Con una eucaristía que se realizó en el Parque del Geólogo de la Universidad de Caldas, se dio inicio a los actos conmemorativos que buscan rendir un homenaje a la memoria de los integrantes de la comunidad universitaria que perdieron la vida en Armero hace 30 años tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Este fue un acto muy emotivo ya que en la Santa Misa estuvieron familiares, amigos y compañeros de la época de aquellos que en cumplimiento de sus actividades académicas perdieron la vida en la más grande tragedia que ha sufrido el país y que dejó más de 25 mil personas muertas y más de 3 mil desaparecidos. Hoy nos encontramos aquí para conmemorar la trágica desaparición de nueve estudiantes del programa de geología, un profesor y un conductor que perecieron hace 30 años el 13 de noviembre en el municipio de Armero. Pues la idea es primero que todo recordar a estas personas desaparecidas y también hacer un homenaje a la vida porque también tuvimos unos estudiantes que sobrevivieron en ese entonces y queremos recordarlos. Así pues la Universidad de Caldas recuerda a los estudiantes y empleados que ya no están entre nosotros pero que con toda seguridad seguirán vivos en los corazones de aquellos que tuvieron la oportunidad de compartir con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!